Esta audiencia fracasó porque las partes, en este caso la Liga, el Club Villacuba y el Estado Provincial contestaron demanda y el proceso recién está empezando, o sea que recién tiene que presentarse la Liga Catamarqueña de Fútbol, que no se presentó el día de ayer porque no está notificada en tiempo de forma. Así que es un proceso largo, yo calculo dos o tres años por lo menos. ¿En cuanto a esta demanda se busca resarcir económicamente a la persona afectada en todo esto? Sí, bueno, mire, acá la demanda que interpuse en su forma se realiza en dos ejes. Es un beneficio laboral, que es por la actividad laboral que realizó el señor Polonio en el Club Villacuba y el tema del accidente laboral que ha caecido en el momento, aproximadamente hace dos años atrás. Estos son dos rubros diferentes, dos reclamos diferentes, pero que están incluidos en la demanda presentada oportunamente. ¿Hay un monto específico que se puede hablar en este tema? No se puede decir el monto aproximado, pero una suma bastante considerable se está reclamando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!